POTBOL Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... Soy un tierno. Con Andrés Charrea y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en Ah, y suscríbase a este podcast. Y en un momento, en la parte de deportes, dicen que el profe es la versión deportiva del lector. Claro, que usted que es abogado entenderá que todo el mundo le dice, doctor. Voy a poner un audio, que no me cansaré de ponerlo, que es un audio en el que... Atención, Santiago, que va a estar en segundo. Entrevista con Refis Albonet. Así es. Un abrazo, doctor Andrés. Muchas gracias. Igualmente. Venga, ¿a usted por qué no le gusta que le digan doctor? Porque genera distancia. Soy doctor, no tengo un doctorado ni soy médico. Porque genera distancia. Y porque conozco una parranganada, hijo de puta. Ay, Andrés. Hasta luego, Andrés. Muy amable. Gracias. Y a lo que iba con esto es que, básicamente, nuestro invitado de hoy, que... Además, yo no sabía. Ayer me di cuenta investigando que es artista plástico, entre otras cosas. Bueno, tremendo. Sí. Era comunicador de La Javeriana o literato. ¿Hace caricaturas? Sí, a veces. Bueno. Bueno, pues. Pero bueno, el caso es que... Pues era un invitado que sabe tratar el fútbol desde... ¿Era? Pues sí, que siempre vamos a traer. Tiene usted tarjeta llena de razones. Es. Es. Que siempre hemos querido traer, precisamente, para hablar sobre fútbol y cualquier otro aspecto sociológico. Otro fútbol. Exacto. Aprovechando que se vienen las elecciones. Exacto. Que, pues, digamos que esto es lo que saldrá el domingo, 29 días de elecciones. Queríamos hablar sobre fútbol y elecciones y fútbol y política en general. ¿Hay algo más que decir, anciano? No, no. Yo creo que el fútbol sirve más que para ver partidos o para pelear con Carlos Antonio. El fútbol tiene una cantidad de cosas simpáticas y divertidas y una de las grandes herramientas que tiene muchos politicuchos o políticos es el fútbol. A mí hay una cosa que me llama la atención es que desde que empezó el mundial siempre los dueños del poder están al lado del fútbol. Pues, Mussolini, si no ganaban los italianos en el mundial, parece que no iban a tener un buen pasar después de eso. Y hasta hoy, pues, siempre hemos visto. Y, en general, pues, el fútbol, como arrastra tantos locos, pues, es un buen instrumento de política. Eso es lo que se llama sportswashing, ¿no? Que es un régimen autoritario, dictatorial, que está cargando a cuestas, pues, no sé, crímenes de guerra, abusos a los derechos humanos, cosas de lesnables. Hace competencias deportivas para mostrarse poderoso y mostrarse como un país próspero y hacer, entonces, una bonita inauguración. Y, ¿no? Toda la gente, ¡ay, qué bonita inauguración! Y con eso, entonces, va reclamando y eso, de verdad, va de todos lados, ¿no? Eso está desde el mundial en Italia, en los 30 de Mussolini, en el 34, hasta el mundial de la dictadura argentina en el 76, hasta el mundial de Catar. 78. Rusia, por ejemplo. Argentina 78, perdón, la dictadura 76, el mundial 78, está Rusia 2018, Catar 2022. Vamos a ver cómo nos va, entonces, en Israel 2030. No, pero, por ejemplo, y hablando de eso, yo recuerdo Dilma, que básicamente no podía perder Brasil. De hecho, creo que lo que termina también acabando con la imagen de Dilma en Brasil es el 7-1, ¿o no? No, no, no. No, lo de Dilma es una polarización, pero no, las protestas se acabaron al primer día del... O sea, yo me acuerdo, yo estuve en Sao Paulo, en ese momento, y Sao Paulo es el fortín de la derecha, es como Medellín, no es como el fortín de la derecha en Brasil, es como el de las ciudades más conservadoras, es una ciudad, además de muchísima plata, y era una ciudad donde había una serie de protestas, y donde la gente no quería el mundial, y estaban diciendo que no, que no sé qué, y obviamente por eso, obviamente por eso, en Brasil decidieron empezar el mundial en Sao Paulo. Y les funcionó, porque el primer partido, ¿no? La gente estaba, ah, la Copa, no sé qué, la Copa Mundo, bla, 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 fuera, bla, 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 Dilma y la corrupción, y que los impuestos, y la FIFA, y que... Al otro día del partido Brasil-Croacia, que gana Brasil además con ayuda del árbitro japonés, porque no creo que era japonés, o sea, ahí me acuerdo, porque salí, o sea, salimos a caminar, yo no fui al estadio, vimos el partido en un café, en una panadería, todo el mundo salió a caminar por la avenida Paulista, y al otro, es decir, todo el mundo estaba, y como nosotros tenemos chaquetas rojas de señal Colombia, un tipo nos gritó, ¡Eh, Croacia! ¡Eh, Croacia! ¡Eh, Croacia! ¡Eh, Jogabem! ¡Jogabem! Como, sí, sí, jugaste bien, porque los brasileños son lo máximo, pero son unos carevergas cuando tiene que ver con fútbol, son malos ganadores, son pésimos perdedores. A mí, Brasil, yo creo que es de las elecciones que peor me cae, porque ellos son muy solapados, porque todo el mundo es como, ¡Ay, sí, la fiesta del fútbol! ¡Uh, ah, uh, 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 uh! Y los manes reparten pata como si fueran los uruguayos, lloran como si fueran los argentinos, le enrostran a todo el mundo el triunfo como si fueran los colombianos, o sea, son de verdad, unos caras de verga, y cuando juegan a no jugar son como los paraguayos, o sea, son la reunión de todos los etos, de todo lo malo, de todo lo malo. Y entonces, un tipo nos cantó a nosotros, ¿no? Como, ¡Ay, sí, buena Croacia! Como en tu cara y nosotros, este man, este piro. Normalmente, cuando uno no gana muy bien, tiene que ensalzar al rival para decir que jugó muy bien. No, o al menos decir, jugamos muy mal. Pero al otro día, los periódicos, al otro día las protestas se habían disminuido, aún no desaparecieron, pero estaban en un 1% de su tamaño. Y la portada de los periódicos decía, ¡Brasil empezó ganando con pie derecho! Todas las revistas, antes del primer partido y después del partido, tenían en portada a Neymar y todas decían, volveremos, ¿no? O nos volveremos hexacampeones, ¿no? Va a ir a tornar exa, va a ir a tornar esa, va a ir a tornar... Todas, todos, todos, todos. Y tenían la foto a Neymar. Solamente vi uno que tenía a Thiago Silva, pero estaba a Neymar y todos, ¡Oh, craque! ¡Oh, craque! ¡Oh, craque! ¡Oh, craque! Entonces, en cuanto pasó el partido, esas protestas se fueron al carajo. No, lo de Brasil es una cosa mucho más compleja. Es decir, eso no se resolvía solamente por fútbol. Y ese Mundial arrancó, de hecho, con un autogol de Marcelo, empezando por ahí. Pero, espere, una manera que iba a decir era, por ejemplo, su papá ya estuvo acá. Sí. Y uno entiende, pues, que ustedes son una familia santafereña de... De raza. Exacto. Usted no podría ser hincha de otro equipo. No. Pues su hija es santafereña, me imagino. Yo decidí soltar a Violeta. Como yo he sido muy claro con ella en que nosotros somos hinchas de Santa Fe, pero, al mismo tiempo, yo no la puse en el predicamento de tener que... Como, ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! Solamente por una cosa, yo creo que, kármica. Como, voy a dejar a ver qué pasa, ¿no? Voy a dejar a ver qué pasa, porque yo estoy muy orgulloso de ser de Santa Fe, pero yo tengo la impresión de que, en mi caso, va a ser al contrario. Como que si presiono mucho, me va a ir peor. Yo sí soy, yo soy de la teoría que, en ese tipo de cosas, uno tiene que ser dictador en la casa. Mis hijos no pueden haber sido sino de millonarios. No haya forma. Pues, es que en mi casa, es que yo entiendo, en mi casa funcionó así, pero... Y está bien, mírenlo. No, está bien, eso toca apuntarlo, además, con grandes dosis de buena paternidad, porque si usted es hincha furibundo de un equipo y se porta como un culo con sus hijos, pues sus hijos van a querer cualquier equipo que le gane al suyo, ¿no? Que lo he visto pasar. Lo he visto pasar, es como un amigo mío que cada vez que juega a millonarios y pierde, se pone feliz, porque el papá está sufriendo. Mire, pero volviendo a ese mundial... Volviendo a ese mundial... Y no digo yo que sea yo un mal papá, pero digo, es por una cosa kármica, de verdad, como de psicología inversa, estoy esperando un poco más a ver. Igual yo estoy... Pero si lo que quisiera es que ella fuera de Santa Fe. Obvio. Pero por iniciativa propia, no. Mire, pero volviendo a ese mundial, a mí ese mundial me llamó mucho la atención, y me gustó mucho, porque fue una de las peores elecciones que hubo, la vez de Juampa y Surriaga. Claro. Fueron 15 días en los cuales... Y entonces estábamos metidos en esa elección. En Doña Mechas y la loca de las naranjas. Y era muy desagradable y muy violento, muy colombiano, pero hubo 15 días, y yo lo noté mucho, en que la discusión era por dónde iba a jugar James. Si le íbamos a ganar a Japón, o era un africano, era Costa de Marfil. Costa de Marfil, sí, 2-1. Y realmente fueron 15 días en plena campaña, primera y segunda vuelta, donde el fútbol nos cambió. Y a mí me gusta ese fútbol. A mí me gusta el tema, donde realmente, seguramente en Brasil fue mucho más duro, pero acá la campaña, con el Centro Democrático y con todos esos bárbaros, la campaña pasó. Tuvimos 15 días de tranquilidad y de peleas de fútbol. Yo tuve una pelea con un portero, un portero de edificio, no de arquero, que él decía que no íbamos a sacar un punto de seis, porque en Colombia iba muy mal, era un tipo de manizales muy querido. Y yo le decía, vamos a sacar seis de seis. Y fue una pelea, fue mucha la gaseosa, que tomamos muchas de las empanadas que nos comimos y peleamos mucho y nos divertimos muchísimo. Pero esas fueron las peleas de 15 días, hasta que nos eliminó Brasil. Pero es que a lo que voy, y a mi pregunta, era, para mí eso es peligroso. De cierta forma es muy bueno, y para uno como futbolero, pues yo feliz. Eso me va a decir que no. Pero igual eso es peligroso. ¿Qué cosa? Que el país entero esté tan distraído en algún momento tan coyuntural. No, pues es que nosotros estamos en general muy distraídos y al mismo tiempo reconcentrados. Es muy loco porque somos un país muy polarizado de unas pasiones demasiado dañinas. Es decir, nuestro discurso muy rápidamente viaja hasta el extremo del espectro de forma, además, muy gratuita y en nombre de unas razones que muchas veces ni aguantan y al mismo tiempo somos muy susceptibles a caer precisamente en eso. Y es como, pues yo pienso que nosotros deberíamos poder hacer ambas cosas al tiempo. Es decir, no puede ser que seamos incapaces de hablar sobre... Entonces, claro, hay un asunto ahí, yo no soy muy de creer en conspiraciones, pero al mismo tiempo sí creo en componendas y planes. Pues yo creo que también existe un aprovechamiento. Yo no creo que nadie hubiera cuadrado con Blatter o con cualquiera de los anteriores dirigentes de la FIFA, cuyos nombres solamente no recuerdo, para que las selecciones justo quedaran en años de Mundial, justo en el momento del Mundial. Y creo que la prueba de que nosotros... O sea, que los medios sí utilizan mucho el fútbol para distraer la atención de las selecciones es lo que pasó en 2022. Y es que, para bien o para mal, fue imposible quitar la atención de la gente de lo que estaba pasando. O sea, fue muy difícil mover por los laditos una agenda y eso hizo, primero, que los medios tuvieran que hablar de política de frente y, segundo, que esas agendas se vieran, de nuevo, para bien y para mal. Porque, pues, para mal, se nota ese sesgo no cantado que existe desde los medios y la forma en que el discurso acoge las elecciones es un discurso que viene desde un lugar de opinión, pero que se busca ocultar como si fuera noticia. Y, por el otro lado, bien, porque pudimos verlo. Es decir, porque las cartas estaban ya sobre la mesa mientras que en las elecciones, otras normalmente se aprovechan, ¿no?, el Mundial para dejar estas cosas ahí un poco volando. Y, pues, teníamos, además, el San Benito de qué, ¿cómo es?, cuando hay presidente de derecha a Colombia no va al Mundial, de derecha a ultraderecha. Eso sí, que Uribe, claro. Que Uribe nunca llegó al Mundial. Y el 20 de julio queda un sábado. Vea, con Pastrana no clasificamos al 2002, con Uribe no clasificamos al 2006 ni al 2010, con Santos Llega clasificamos al 2014 y al 2018, y con Duque no clasificamos al 2020. Y no, y con Samper clasificamos a Italia 90. Pues claro, yo no entiendo ahí en dónde queda Gaviria. Sí, claro, con no, con Samper clasificamos al 98, con Gaviria al 94 y con Barco al 90. Mire usted. Igual todos los presidentes han sido de derecha. Sí, eso estaba hablando ahorita. Pero empecemos a hablar. Yo creo que el fútbol sí mueve política. Me volví a acordar, uno de los eslogans más amargos, yo creo, los más desafortunados, es que los argentinos somos derechos y somos humanos en el 78. Pero quiero saltarme, porque quiero hablar más de lo criollo. Acá hubo tipos como Willington Ortiz, que los que han visto fútbol hace mucho tiempo dicen que es el mejor jugador, más que James, más que los de ahora, pero pues fue otra época. Pero desde Willington Ortiz hasta hoy hay una cantidad de futbolistas y de atletas, de ciclistas, de levantadoras de pesas, que se han metido en la política. El primero que yo me acuerdo fue Willington Ortiz, que me pidió que lo ayudara, pero al final, que se fue con Silvio Marino Salazar, que era un buen corredor, un corredor de fondo. Y de ahí para acá muchos han venido. No estoy hablando del político que utiliza el deporte, sino el deportista que quiere llegar a la política. Sí. Ahí hay muchos. Y ahorita hay como cuatro. Martín es el que sabe. Es que eso iba mi pregunta, con lo que usted era santafereño. Por ejemplo, usted es un tipo bastante pensante. De hecho, lo veo en los monólogos, usted tiene una capacidad para hablar más que usted, weón. Pero por lo menos más hilada. Sobre todo cuando se va al teatro Petra a verlo, él mantiene un whisky y unas fichitas bibliográficas, y habla como tres horas. Lo iría a ver. No lo increíble. Tremendo. Acaba Colombia, es un monólogo de dos horas, dos horas diez, que se hace exacto con un paquete de fichas bibliográficas y una jarra de agua y un whisky. Es impresionante. Pero bueno, y algo que oye. Por ejemplo, ¿usted votaría por Leandro Castellanos? Depende. Pues si es de derecha, no. Si es de izquierda, tal vez. No votaría por el futbolista. Pero no puede ser Leandro. Yo voto más y ni así. Es decir, si Leandro es un tipo de izquierda, sale con bobadas o es un misógino o tiene encima denuncias de violencias basadas en género, pues no. Yo no voy a votar por una persona solamente porque es del equipo de mis amores y porque además yo como figura y como arquero adoro a Leandro Castellanos, pues no quiere decir que yo vaya a votar por él. Pero al mismo tiempo, si se lanzan, es por algo. Es decir, si se lanzan, es por... Me parece que hay dos factores que se combinan. Lo primero es, sienten que hay una vocación. Entonces, en el caso de Wilinton Ortiz, seguramente es una vocación pública. Seguramente el roce con la gente les da la oportunidad de sentir que, primero, están al tanto de los problemas de las comunidades. En el caso de Wilinton Ortiz, pues comunidades empobrecidas, afrocolombianas, seguramente la estaban pasando muy mal y necesitaban una cara que jalonara voluntades, que aunara voluntades. Y segundo, empiezan a pensar que esa cualidad pública les da de inmediato una vocación política. Pero eso no es la mayoría de los deportistas. Hay algunos. La mayoría de los deportistas sirve como lambones de los políticos. Entonces, ahí la Selección Colombia le hizo en su momento campaña a Ernesto Samper con todo lo que eso implicó después. Hemos visto las fotos y las condenamos a muerte. Las de James con Uribe, las de Nairo con Uribe. Todo el mundo vota espumarajos. Egan Bernal sale a criticar las reformas de Petro y todo el mundo se enloca, se enloca, se enloca, se enloca, se enloca. Ojalá se caiga. No, mamá, no. Ojalá no gane. Puede que uno diga, ojalá pierda, pero ojalá se caiga. No, ni siquiera. Ese es el problema. Ese es el problema. Y la otra razón por la cual terminan metidos en política es porque nosotros le entregamos mucho de lo que supone nuestro propósito y sentido de vida al deporte. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Pasa en muchos países que tienen un vacío de propósito. Culpa, para mí, del capitalismo. Y es como, si usted solamente puede producir en un país que no le permite producir, si usted solamente es fuerza de trabajo en un país en donde usted no ve representados de ninguna manera los resultados de ese trabajo, porque es un país que sistemáticamente sube el precio de las cosas y baja el ingreso de las personas. Si usted cada vez está más lejos de pensionarse, si usted cada vez está más lejos de conseguir una casa propia, si usted cada vez está más lejos de conseguir el préstamo que necesita para sacar las vainas, si usted para tener cualquier cosa tiene que sacar un préstamo que tiene que durar pagando toda su puta vida, si usted tiene que elegir entre trabajar o estar con su familia, hay un punto ahí en donde se disocia completamente el propósito de lo que se está haciendo y usted empieza a recargar ese propósito en otras cosas. Y este país no tiene una matriz mediática que privilegie las manifestaciones culturales de ningún tipo, ni las populares, ni las cultísimas, ni las tradicionales, ni las mamertas, ni las nada. Y en cambio, durante mucho tiempo cultivo una afición al deporte que le permite a usted desfogar, no solamente desfogar una serie de emociones que en el deporte se gestionan bien, sobre todo si se hace, más que si se ve. Y al mismo tiempo, unirse a lo que usted puede considerar una familia. Es decir, usted encuentra un sentido de pertenencia. Entonces, mucha gente, o sea, así como Antonio Caballero en su momento decía que las FARC eran desempleo armado, que sí, porque había muchos sitios donde la única opción era ser de las FARC. Entonces, era de las FARC o usted... O pateaba piedras. O un adicto, sí, exacto. O era un adicto, o para muchas mujeres era o la prostitución, y es como, pues no, las FARC terminan siendo una opción porque usted tiene un sentido de propósito para su vida. Mal o bien, yo no me voy a ir a las puñaladas con nadie por eso. Mal o bien, la gente encuentra un sentido. Entonces, cuando se habla de... Y esto viene además en el pulso del fútbol, se ha hablado mil veces. Cuando el pulso del fútbol era audible, exacto. Iván Mejía, exacto, Iván Mejía, Hernán era como, ¿cómo no esto hay que acabarlo ya? Como esto toca acabarlo. Hernán, esto es una vagabundaría, ¿no? Entonces salía la ropa y decía que hay que prohibir las barras. No, weón, nunca vas a poder prohibir las barras bravas. Además, tú no entiendes por qué putas alguien se hace barrea brava. En el momento en que alguien entienda el vacío de propósito que le da vida a esa forma de hacer las cosas, de pronto vamos a entender mejor las barras bravas y la política, porque la política finalmente funciona por barras bravas. Pues, weón, mire el conflicto Gaza-Israel, ¿no? Pues que trata como un conflicto, pero mire lo que hace Israel. Y hay gente que simplemente porque es del equipo de Israel o porque se denominó, se echó encima de esa camiseta. Claro. Justifica. Justifica, exacto. Y así como en el momento en que jamás atacó, hubo gente que por tener la camiseta puesta salió a decir y a hacer maromas como las que hace uno. Como las que hacen en el fútbol. En el fútbol. Claro, eso solamente pasa en el fútbol. Bueno, en el fútbol o en Estados Unidos es una cosa distinta, pero es decir, eso solamente pasa cuando uno está viendo un partido de fútbol y uno tiene que hacer mil maromas para decir, ¿no? Para entender que perdimos. Para justificar algo. Para justificar como, ay, claro, es que le ganaron un equipo de nueve jugadores. ¿Cómo no iba a ser? Si tiene nada más al árbitro. Pero ya no es así. Este tipo se votó. ¿Cómo así? Pues claro, es que en cámara lenta es muy fácil ver que le está pegando, pero el tipo se está haciendo. Pero mira el papelón que está haciendo. Mira todo el tiempo que quemaron. En esos siete minutos que quemaron y que no repusieron, podríamos haber metido tres coles. Entonces, uno está siempre del lado de lo que quiere y en política lastimosamente estamos trasladando desde hace mucho tiempo eso. Y la comunicación política solamente tiende a eso porque cada vez se necesitan eslogans más cortos, mensajes más directos. Más sencillos. Más sencillos. Y la política es muy putamente compleja. Entonces, es muy loco pensar que alguien va a llegar y, ay, no, es que está haciendo pensar a la nación. Nadie está haciendo eso. Están haciendo emocionar a la nación. Y en ese sentido tenemos nosotros que, yo me imagino que no es volvernos más racionales porque eso ya como humanidad no pasó. Pero sí, y perdón, si suena como Walter Rizzo, calibrar, calibrar nuestros afectos, ¿no? Para que cuando llegue el siguiente Garno Viruña nosotros sepamos, ¿no? Que nosotros sepamos que lo que viene es efectivamente riesgoso, peligroso, que representa cosas que no son buenas para nosotras. Exacto. Pero no funciona. Entonces, pregunto. Es que tengo aquí una lista, por ejemplo, de futbolistas en la política o de directivos en la política que hemos tenido en boscas. Está Leandro ahorita. Ah, sí. Está, en este caso, bueno, Tulio, que ya igual la corta ayer dijo que no le iban a devolver la candidatura, pero pues está Tulio. El pibe. Estuvo Higuita y Maturana, que Higuita no quiso ser la constituyente maturana. Así es, se terminó trayendo. No, no, Higuita no alcanzó. No alcanzó. Higuita. Higuita dio ser el décimo. No, pero él dijo que para la siguiente, que para esta no. Esa fue la respuesta. No, creo que Higuita sí estuvo. Higuita no quiso estar en la constituyente. Bueno, Willington. Chilaverda ahorita fue candidato a la presidencia en Paraguay. Chilaverda, antes de ser candidato, incluso hizo presión para que no se votara por, no me acuerdo, qué figura del Stroessnerismo, o si fue Stroessner mismo, él salió a decir como, no, si ustedes van a votar por este tipo, olvídense de Chilaverda en las elecciones. Y la gente como, hmm, vamos a votar Chilaver, vamos a votar, por lo menos vamos a ir. Pero bueno, Romario, hoy en día senador en Sao Paulo. George Weah es presidente en Liberia. En Liberia. Sí. Ah, bueno, lo que les decía, Camargo también, por ejemplo, Camargo fue senador y fue en centro del marco. Camargo primero fue senador. Camargo primero fue senador. Y después fue senador. Es de los pocos que hizo el camino contrario. Pero, por ejemplo, y le tengo un caso puntual. Fue senador una vez y se quedó el senador. Ah, no, pues marica. O sea, eso sí. El senador Camargo toda la vida. Y él dejó de ser senador hace 20. Sí, sí, pero él dejó de ser senador hace 20 años. Pues sí, el doctor Carlos Antonio. Claro. No, 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 es lo que yo decía al comienzo, el profesor Carlos Antonio. En cambio, Gerlain, como 52 años de senador y todo el mundo decía, el viejo hijueputa ese. Pero venga, sigamos de punto. Espere, espere, espere. Está Macri, es que iba, por ejemplo, con Macri, que vi un tuit en esos días que decía, acá elegimos como en Argentina, pero el fútbol no nos da alegrías. Que me parece una de las más hielas del mundo. Y está Horacio Cuates, por ejemplo. Cartes. Horacio Cartes. En Paraguay. Que fue igual. Este presidente de Libertad. Que peleó con el presidente de Olimpia, Domínguez Dib. Y allá sí, uy, es que es un país muy miserable. Yo solo conozco un caso que es chistoso. No, Paraguay es de a los... No, yo amo Paraguay, pero es que es... ¿Qué país latinoamericano en ese sentido no es absolutamente miserable? Si me entiendes como... Todos estamos llevados del hijo de puta. Perdón, pero todos estamos llevados del hijo de puta. Y al mismo tiempo no. Es que eso es lo que es muy loco. Porque es que nosotros tenemos una cosa que aquí justo tenía escrito y es el pesimismo programático. Nosotros estamos mentalizados a que nos va a ir mal. Yo no estoy hablando en favor de que nos mentalicemos a que nos va a ir bien, sino de que nos calmemos. Y nosotros en general en fútbol tenemos exactamente esa idea, esa sensación. Sí, sí. Y es una sensación... Pero es que nunca hemos ganado. Pero es que eso... Claro, marica, pero es que si nosotros nos metemos en la cabeza que nunca vamos a ganar, nosotros tendríamos que tener... Así como tendríamos que calibrar los afectos. Tendríamos que... Tendríamos que tener psicólogos deportivos, marica. O sea, como a James Rodríguez. Lo llaman del Real Madrid y le dicen que su pase cuesta 80 millones de euros y no lo mandan a un psicólogo. Eso es de psicólogo. Un chino de 23 años cuya vida valga 80 millones de euros que cumplió a los 23 años su sueño en un mundo en donde mucha gente puede vivir 88 sin realizar ninguno es de psicólogo. Y es de psicólogo por donde se le mire. Pero en este país pensamos que el psicólogo solamente es para el que le está yendo mal. Muy mal, ¿no? O para el ojo. Si ni siquiera... No, por eso. Por eso. Está de verdad pintando las paredes de su casa con su propia mierda. Ah, no, no, por favor, ve a terapias. Es como no, huevón. Todos tendríamos que estar en esas y una persona a la que le está yendo muy bien definitivamente debería estar yendo a terapia. Entonces, eso es una cosa. Esa es una vez usted se dice en el monólogo, ¿no? Esa es mi tesis del monólogo que Colombia tiene que ir a terapia. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos metidos en el cuento en que nosotros no ganamos. Entonces, no hay forma de ganar. Cuando nosotros ganamos en las elecciones, sea como sea que ustedes han ganado. Nunca. Yo siento lo mismo, pero es por mi posición en general. Pero al mismo tiempo, creo que el gran triunfo que nosotros tendríamos que tener es una vida normal. Es decir, poder tener un momento de nuestra existencia en donde algo no sea de vida o muerte, para mí creo que es el gran triunfo de lo que supone una democracia latinoamericana. Que usted no tenga que estarse jugando la vida y la muerte. Entonces, pues eso tiene medidas. Si llega una presidencia que decide que no va a mandar al ESMAD a sacarle ojos a los muchachitos en las protestas en las calles, eso es un triunfo. No es un triunfazo, pero es un triunfo. No es la Copa Kafam. Es mejor que la Copa Kafam. Es la Copa Suruga. Pues la Suruga, pero al menos se jugó en Japón. Pero es que es Kafam en japonés. Suruga es capaz de japonés. Suruga. Kafam. Kafam. Feboru. Entonces, la Copa, haga cuenta. Es decir, yo quisiera apuntarle a ganarme la Suruga Bank de los Derechos Humanos. Como tenemos, no vamos poco a poco. Tenemos que empezar a creer en procesos largos. Pero además tenemos que empezar a creer, no sé el cuento. No le entiendo una vaina, perdón. Y es, yo nunca he ganado, yo voté por primera vez en el plebiscito y desde entonces nunca he ganado nada. Mire, yo... Es que hay un asunto ahí, por eso digo, el pensamiento de la derrota a la victoria definitiva es muy difícil de sostener. Pero yo me siento muy orgulloso de ser un perdedor en política. Y a eso le iba a decir. Yo me alegré muchísimo... Yo me... No, yo me alegré. O sea, yo me alegré de que ganara Petro las elecciones. Pero una de las principales razones de alegría era que el contendor era Rodolfo Hernández. Ok, claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. E igual en el tarjetón no había nadie para mí que representara mejor lo que yo creía. Pero el abanico de opciones es muy limitado igual. Es decir, no es... No hay nadie que a mí me haya representado jamás en un tarjetón. Nunca. Bueno, Carlos Gaviria. Carlos Gaviria. Ok, chévere. Ok, Carlos Gaviria. Pero pues nosotros nos podemos ir al extremo, ¿me entiendes? Como pues yo... Así, así, per se, no suscribo como sistema principal para mí la democracia liberal. Para mí es otra cosa. Pero esa otra cosa nunca más va a pasar. Entonces yo también estoy abocado a nunca ganar, ganar. Pero hay triunfos que uno tendría que poder celebrar. Eso es lo primero. Lo segundo es nosotros tenemos que pensar en el corto plazo en mentalizarnos a que sí podemos hacerlo. ¿Al sí se puede? No, no, no. No al sí se puede. No porque el sí se puede es desespero. No, al contrario. Calma. Huevón, falla. Tuvo a una bola a Federer, huevón. A una bola. Claro, ¿qué es lo que pasa? La cabeza. Entonces no es el punto de sí se puede, sí se puede, sino es... ¿Pambele? Entonces nosotros no somos capaces de gestionar... No, pues Teo. ¿Sí me entiendes? ¿Juan Pablo Montoya? No, Juan Pablo Montoya. A mí en cambio Juan Pablo Montoya me parece que es un tipo muy consciente de los alcances de lo que podía ganar. Claro, de lo que podía ganar. ¿No? Y que ganó todo lo que pudo. Todo lo que quiso. Ojalá nosotros tengamos más deportistas como Juan Pablo Montoya. Para mí los únicos son Juan Pablo Montoya y Pambelé. No hay más. No hay más. Pero mire que Pambelé igual terminó llevado del putas por una mala gestión emocional. Juan Pablo Montoya, que es un tipo que no viene del Palenque de San Basilio, que tiene los privilegios de un exalumno del campestre y de los otros colegios donde haya estado, Santarcicio, no sé, cualquier vaina. El man tiene una contención que la mayoría de los deportistas no tienen. Marica, Cabal y Farah son gente que tiene una contención que solamente en un sistema como el nuestro viene del privilegio económico. Es una lástima, pero es así. Mire un tipo como Teo. Es un tipo al que han mandado. Ese man podría estar jugando, bueno, podría haber jugado hace unos años en la liga que se le diera la gana, pero la hijueputa gana. Pero el man sufre de mamitis crónica. Porque en un país empobrecido y violento, misógino, un país de madres solteras, lo único que esta persona tuvo durante los primeros 15 años de su existencia fueron su mamá y su abuela. ¿Cómo no? ¿Me entiende? ¿Cómo no va a tener problemas con eso? Si además no hay nadie que le haga una contención ni existe un servicio del Estado que le diga bueno, venga que usted pronto necesita asistencia psicológica. ¿Cómo la está pasando? Y esto es una cosa que no se extiende solamente a los deportistas, que es gente que nosotros vemos, sino un poco gente que nosotros tampoco vemos. Tampoco vemos como Garavito, ¿no? Garavito es un tipo que tan no veíamos que él mismo tuvo que ir a entregarse y decir dónde estaban los entierros que él mismo hacía. Mal hechos para que la gente los encontrara y nadie los está mirando. Entonces, la cantidad de gente que nosotros no miramos, eso es absolutamente demencial, si bien la gente que nosotros vemos necesita asistencia psicológica ya, y eso es sumamente político. Entonces, yo por eso insisto, a corto plazo necesitamos asistencia psicológica. A mediano plazo necesitamos configurar procesos colectivos reales. O sea, procesos colectivos, procesos colectivos, como creer en el poder de la gestión colectiva. Es como, por ejemplo, a SocolFoodPro. A ColFoodPro. O necesitamos un sindicato de jugadores, que fue tomado el modelo de Argentina. ¿Fundadora? Claro, pues ahí está, ¿me entiendes? Como nosotros necesitamos a ColFoodPro. Y nosotros necesitamos, además, que los dirigentes logren destetarse de la IMAYOR para poder reclamar de nuevo la potestad sobre unos derechos de transmisiones de televisión que en este momento tienen completamente secuestrados. ¿Al fútbol? Al fútbol, claro, porque es que la única plata que les entra, que les entra mal y que les entra poca, les entra por los derechos de transmisión del fútbol, que podrían estar mucho mejor negociados en detrimento de dos personas. Y es como, marica, el resto de la gente, todo el negocio del fútbol, está secuestrado por dos, tres, cuatro personas que están sacando réditos máximos de ahí. ¿Mientras dure? Mientras dure. Sí, mientras dure. No, y cuando no les dure más, pues van a hacer win plus plus, ¿no? Entonces van a volver a sacar el premium, premium del premium, y después van a sacar la plataforma premium plus, y después van a sacar y a ver qué más hacen. Y mientras tanto, solamente ponen sus esfuerzos en eso, en una sola competencia, sin darse cuenta de que si van a crear una plataforma, no. ¿Cómo? ¿Y cómo va a Santa Fe? ¿En el bar? No, a veces pirata, si está en Bogotá en el estadio. ¿Va al estadio? Sí, claro. Cuando puedo, pero la mayoría de veces puedo. Sí, sí, es que ir al estadio de las cosas ricas que hay. ¿Qué? Lo máximo. Lo máximo. Es decir, el día en que win sports plus me mande a mí una caja de palitos de queso. Un amigo las llama. No, 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 no les pago, pero lo pienso. Sí, ir al estadio de las cosas. Pero fíjense que es que de todos modos sí seguimos, no hemos ganado. Uno ve a la América que tuvo una, una, una infancia gloriosa la América de los ochentas. Y no pudieron. Y no pudieron. Y no dejó nada. Y no dejó nada. No, no, América sí. América tiene un centro de entrenamiento maravilloso, sí. América sí, pero yo sí. Pero eso no es de esa época. Sí, sí, cascajales de Don Miguel. Sí, 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 sí. Entonces, yo lo que digo es, acá en el fútbol es que somos, somos como los portugueses que cantamos fados, llorados, pero es que nunca hemos ganado nada. Entonces, claro, tenemos que dejar de ser, tenemos que dejar de ser pesimistas, pero es que yo creo que el fútbol no nos da para optimismo. No, no pesimistas, derrotistas. Es que uno puede ser, uno puede ser pesimista. Los catalanes. Yo creo que eso es del lenguaje. Pero ojalá un poco menos amargados que los catalanes. Bueno, no, no, vascos. O sea, ya que pone el ejemplo español, ojalá seamos vascos. Ojalá tengamos dos equipos del talante, del temperamento de la Real Sociedad del Athletic Club Bilbao, un equipo que se la lleva jugando con todos o entre sus matices y las discusiones y obviamente con la inclusión de diversidad y una posición política muy clara en favor de la libertad y de la diversidad a pesar de escoger solamente gente de una región, que representa una apuesta por tener un equipo canterano en una liga de miles de millones de euros. Es una apuesta política muy fuerte. Que nunca ha descendido. Que además nunca ha descendido. Ni un equipo como la Real Sociedad que es un equipo que juega de cara a su comunidad. Que no está pensando ni siquiera en envolverse el equipo que es en contraste con el equipo rival. Es decir, que tiene una rivalidad muy amistosa y muy sana con el Athletic Club Bilbao, que de repente los ciencias se tiren duro, se hagan puyas, lo que sea, y se peleen. Existe una cosa tan interesante de entendimiento, una cooperatividad que es lo otro que yo digo. O sea, nosotros necesitamos procesos colectivos. Nosotros necesitamos entender cuál es el límite de la competencia, o mejor dicho, desde dónde empieza la competencia, porque antes de eso tendría que venir pura cooperación. Pero el sistema que nosotros tenemos es un sistema que nos obliga, o que parece obligarnos a ser caníbales. La única respuesta de eso es ser cooperativos. O sea, cooperar y hacer la claridad sobre hasta qué punto necesitamos a nuestros rivales. Esto de cara a las barras bravas, como nosotros necesitamos a nuestros rivales. Sin rival no hay fútbol. Miren Chapecoense, miren el asunto del Chapecoense. Es decir, primero, fue una oportunidad que afortunadamente no se desperdició para conservar la humanidad de cara a lo que iba a ser un partido de final. Exacto. Pero además, miren hasta qué punto el vacío que deja un rival es importante. Uno tiene que respetar ese vacío y tiene que honrar a su rival. Y en esa medida hay un punto en el que empieza la competencia, pero antes de eso tiene que venir la cooperación. Tendría que existir una conciencia más grande del tejido social que configura el fútbol, marica. O sea, del tejido político que configura el fútbol. No la política representativa partidista electoral, sino la política como una forma de organizar a las personas y ponerlas a funcionar. Y hay experimentos. El barritmo social muchas veces ha funcionado. Pero eso de apoyar al rival lo hicieron los alemanes perfectos. Cuando el Borussia se quebró, el primero que puso plata para levantarlo fue el Bayern. El Bayern, claro. El Bayern. Y eso lo entienden muy, y es lógico, y es una de las peleas que acá tienen los dirigentes. Es que, ¿por qué le van a pagar a los equipos grandes más que a los chicos si para ser grande hay que ganarle a los chicos? Y esa es una discusión que es muy larga de abordar. Pero yo sí creo, yo creo en, creo que tiene que haber rivalidades y debe haber rivalidades en Conadas, Boca-Rivet. Pero sí debe haber, y a mí me gustan mucho los alemanes en eso, es que debe haber un, al final son un gremio. Es decir, y si el Borussia se cae, Bayern, que casi siempre está solo arriba, pues va a quedar más solo. Y seguramente, y por pura visión de negocios dicen, no, no, a mí me interesa un Borussia fuerte. Pues claro, es que mire lo que pasa con la liga francesa. El Paris Saint-Germain es campeón desde marzo. ¿A cuántas finales de la Champions League ha llegado ese Paris Saint-Germain que llega solo hasta el final? ¿Cuánto se demoró el Manchester City de Pep? ¿Cuántas veces quedó campeón de la Champions el Bayern Múnich de Pep, que era campeón en marzo? Cuando usted no tiene competencia, cuando usted no fomenta las ligas, pues es muy posible que lleguen. Mire la selección femenina de fútbol, juez puta. Si nosotros tuviéramos una liga femenina decente, tendríamos una súper selección de fútbol. Porque con lo que tenemos, y con las jugadoras que tenemos afuera, logramos llegar hasta donde llegamos. Las que no están vetadas. Mire lo que le pasó al fútbol francés con el Paris Saint-Germain. No han podido vender derechos de televisión. No los han podido vender. La gente no quiere ver el fútbol francés. Es un bodrio de liga. Y sería una liga muy interesante. Mire, es tan aburrida la liga francesa que estuvo Bielsa y uno no se enteró. ¡Bielsa! En el Olympique. En el Olympique y en el Lille. Ah, en el Lille, claro. Y en el LOSC. Y de hecho el Lille, que hizo una súper campañota, fue absolutamente invisible porque siguen pesando mal los millones. Y es como, eso ni siquiera pasó en España. Es decir, todo el mundo se acuerda del Athletic Club de Bielsa. Del Athletic Club de Bielsa que perdió. Perdió la Copa del Rey con el Barcelona, miserablemente. Y perdió con el Athletic del Cholo y de Falcao, miserablemente. Pero perdió hasta el final. No, pues el Super Depor. Que ya hablamos acá del Super Depor. Exacto. Entonces, ese tipo de experimentos la gente lo recuerda en una liga que es muy aburrida porque tiene dos y a veces tres competidores. Que es Valencia o Atlético de Madrid. Sí, últimamente es el Atlético de Madrid. Pero antes era el Valencia. Exacto. Y que uno siempre ve, ¿no? La Real Sociedad, primero, primero, pronto, pronto, Girona, Girona, segundo, Real Madrid, Barcelona. Ya, otra vez la misma huevonada. Versus una liga que es mucho más interesante como la Premier League en donde usted tiene seis competidores. O la colombiana que es por lo bajo. Seis competidores y el Tottenham. Y aparecen equipos que en tuve una pelea con Martín, no sé si se la planteó acá para irnos, como el Nottingham Forest, que en dos años ganó todo. Entonces, la pregunta es, ¿qué equipo es más grande? Uy, usted puede creer que, por ejemplo. ¿Qué equipo es más grande, el Manchester City o el Nottingham Forest? ¿Para usted? No sé, supongo que el Nottingham, pero al mismo tiempo. No, pero hizo más la pregunta. Pero es que, no, pero el de final es grande. No, para usted. O sea, la de final es grande y alcanzó esa tensión. Espérese, espérese, espérese. No, espérese que se la plantea a usted. ¿Para usted qué equipo es más grande? ¿Santa Fe ganando Copa Sudamericana o Cali siendo histórico? Es que Santa Fe también es histórico. ¿Pero ganó? Sí, pero al mismo tiempo, claro. Pero es que Santa Fe es lo que es, más por una historia. Es que el tamaño para mí está relacionado con la historia, pero hay gente que lo relaciona con el tamaño de los hinchas o con la viabilidad de la institución. Pues en ese sentido, Cali es más grande porque Cali es el único club de este país. Sí, pero... Le tengo una pregunta. Sí, pero digo... La estupidez a la que alcanzó a llegar a charla era que decía que el 11 Caldas era más grande. Claro, ganó Copa y Gerradora. Claro, ganó Copa Libertadores. No, no me parece. Ah, bueno, eso es lo que yo digo. Yo prefiero no tener una sede con cancha de squash y ganar Copa Libertadores. Sí, pero es que una cosa no está directamente relacionada con la otra. Eso es una relación tuitera. La cancha de squash no le quitó la Libertadores a Millonarios. No, no, yo estoy hablando de por el Cali. Ah, perdón. Millonarios que ater cancha de squash. Pues no, que son millonarios. No, mentira. De pádel, de pádel. Es decir, el Cali, si me entiende, o el América. A mí es que Cali me parece un equipo grande. Pues es que a mí el Cali me parece que es un equipo histórico. Entonces, sí, pues ahí, es decir, esas son definiciones que vienen a la hora de hacer ciertos cálculos de hinchas. Pero es que además, eso es la otra cosa. Y es que yo creo en la grandeza y por eso mi tercer punto es, hay que creer no solamente en los procesos colectivos, sino en los procesos de largo plazo. Sí. Porque los procesos de largo plazo sustentan primero la historia de los grandes, es decir, un proceso de consistencia. Claro, hay consistencias de consistencias, ¿no? Si uno tiene una consistencia de privilegio que viene ligado a lo político, deleznable o no, y a contratistas de infraestructura, truchos como Florentino y el Real Madrid, que lleva siendo el mejor equipo del mundo desde los 50, ok, ¿no? Pero es el mejor equipo del mundo desde los 50. Y no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Es el equipo más grande del mundo, no sepa lo que no sepa a mí, me sabe a puta mierda, pero ahí está. Entonces hay consistencias de consistencias, y uno empieza a volverse aquello que repite. Entonces hay una parte que se puede transformar. La mentalidad a mí me parece que sí se puede transformar. Y eso se notó con el Santa Fe de Pastrana. ¿Qué pasó con el Santa Fe de Pastrana? Que no era un proceso a largo plazo, era un proceso que necesitaba quemar una mecha muy rápidamente, a gran velocidad y despreció todas las otras cosas que habrían podido sostener un equipo bueno. ¿Qué fue lo que le pasó al Nottingham Forest? Exacto, ¿qué fue lo que le pasó al Nottingham Forest? ¿Qué fue lo que le pasó al Leicester? Que igual mucho tiempo duró peleando puntos altos de la tabla después de quedar campeón en 2016, pero que quemó una serie de fusibles que no les permiten volver. Y eso tiene que ver más con la estructura, con la estructura dirigencial. Con la cultura. Pero es que la cultura, es decir, hay unas cosas de cultura que usted dice, ok, pero al mismo tiempo nadie en la coruña le va a decir, bueno, si a nosotros la verdad es que no nos importa tanto. No, si les importa, lo que pasa es que es más una cosa empresarial, como hay una cosa de la estructura en donde hay que ver quién se beneficia y cómo plantea uno su, por ejemplo, su punto de equilibrio. Como no, nosotros buscamos llegar a este objetivo en tanto tiempo. Si usted extiende, si usted horizontaliza esa subida, se demora más, pero va a generar un proceso, claro, usted va a generar un proceso mucho más fuerte y que no va a generar además... ¿Sabes cuál es el único deporte que ha logrado eso acá? Bueno, yo no sé el patinado, el ciclismo. El ciclismo sí tuvo una historia. Sí, pero el ciclismo depende demasiado de los equipos de afuera porque nosotros tenemos o tuvimos un problema de doping muy serio en la Vuelta a Colombia. También tenemos. Tenemos, o sea, eso, claro, pero ellos se supone que ya se estaban negociando con la asociación internacional que regula esas vainas, bueno, fracasando por la cara de Charledo, veo que estamos fracasando en eso. Pues mire, ahí está, están quemando un... Están literalmente quemando fusibles, están literalmente quemando personas a punta del modelo... Tener una transmisión de televisión, una tijueputa transmisión de televisión porque no es más la Vuelta a Colombia. Y la pregunta es, ¿para creer entonces en los procesos largos qué hay que hacer? Pues para creer en los procesos largos, insisto, tenemos que irnos para atrás y creer en los procesos colectivos porque una persona sola no puede jalonar eso. Por más plata que tenga. Por más plata que tenga. Porque se acaba haciendo un París Saint-Germain. Pero entonces, o sea, para poder creer en los procesos largos, usted necesita poder creer en los procesos colectivos. Le pongo un ejemplo muy bobo. Cuando Cañón salió de Santa Fe porque estaba muy viejo, Santa Fe no vio el potencial que tenía una persona como Cañón, aún, ¿no? Aún en su madurez como jugador al lado de un equipo porque es que el fútbol se va con 11 personas. El fútbol se va con 11 personas. No hay manera en que el fútbol lo juegue una sola persona. No existe, no existe, no existe Omar Pérez sin Rufay. No existe Omar Pérez sin Copete. No existe Omar Pérez, no. Al chico. Por fuera, exacto, por fuera de una red que lo ampara. ¿Qué hay? ¿Qué es el mejor? ¿Qué es el más? Sí, felicitaciones. Uno no puede jugar sin los otros 10. Y para terminar, ¿y Cañón? No puede. Mire lo que pasó. Sabela, que era el experimento más cercano a eso, terminó quemándose por el dolor de los argentinos de haber perdido. Pero Sabela era el mejor, mucho mejor que Scaloni. Pero Scaloni entendió perfectamente lo que estaba pasando. ¿Cuál es la gran gracia de Pekerman? Que Pekerman entiende las necesidades afectivas de su equipo y pone a un tipo como James Rodríguez, que es puro talento, pero muy poca gestión, muy poca autogestión sobre todo, a funcionar porque le da emocionalmente lo que James necesita, le da cariño, marica. Y esa mierda es súper importante porque eso es un proceso colectivo. El problema es que el proceso colectivo no se puede amparar en un proceso de corto plazo porque tuvimos eso, lo perdimos. Y chao. Y chao. Y nos duele. Y volvemos a tener un proceso que está amparado en el beneficio de quién. De los dirigentes. De quién. De los periodistas que son las voces de los dirigentes. De quién. De una u otra persona que tenga plata. De quién. De las marcas. Entonces, ese beneficio termina yendo en detrimento del espíritu colectivo. Un deporte colectivo. Es que eso es la otra cosa. Pero además es que no hay deporte que no sea colectivo. Porque los gimnastas olímpicos tienen detrás un equipo de personas, fisioterapeutas. Entonces, nosotros, muchas veces, o sea, es más, cambio mi palabra, ni siquiera es creer en los procesos colectivos. Es entender que todo proceso es colectivo y privilegiar la naturaleza colectiva de todo proceso, no todos los procesos colectivos. Incluso la creatividad de una persona, ¿no? El genio. Pero yo que estudié artes, ¿no? El genio. El genio de las artes. Y este pintor que cosa tan fabulosa. Nadie crea en el vacío. Nadie crea en el vacío. Ninguna creación nace de la nada absoluta ni nace de un chispazo divino que hubiera pasado sin la conexión entre dos personas. Entonces, como todo está compuesto de conversaciones, tenemos que generar primero una conversación amplia en el tiempo, un largo plazo, pero además una conversación rica en diversidad, es decir, un proceso colectivo, pero tenemos que ponernos un objetivo claro que es ganar. Ganar. Ganar no como... Es decir, se garantiza el intento de ganar, no se garantiza el triunfo. Porque el triunfo es imposible garantizarlo. Entonces, el año pasado, yo pensé que íbamos a hablar de política, terminamos hablando de autoayuda, pero el año pasado... ¿Estoy llamada de fútbol? Le preguntaron a un jugador de la NBA que se sentía que había fracasado porque habían perdido en los play-offs. Y este man dijo, para mí no existe el fracaso. Para mí no existe el fracaso. Como nosotros venimos, entrenamos todos los berracotías y jugamos. Hay partidos que ganamos y hay partidos que perdemos. Eso no es un fracaso. Eso es el deporte. Eso es el deporte. Usted gana y pierde. No hay ningún deportista... Después de eso, Ancelotti salió a decir lo mismo. No hay ningún deportista, ninguno. Tal vez el más cercano es Federer, que ha ganado más de lo que ha perdido, que tenga un récord positivo. Exacto. Pero ya para terminar, y al final a Cañón lo desecha Santa Fe, le llama al médico Ochoa, le queda campeón. ¿Y qué hizo el médico Ochoa? Lo puso a jugar. Lo puso a jugar. Con Pascutini. Le puso un equipo de gente que corre. Si usted tiene gente que corre, si usted tiene gente que corre, ¿por qué tiene que poner a Cañón a correr? Ponga a Cañón a hacer pases. Entonces, usted encuentra la pieza y la pieza hace parte de una maquinaria. Si usted piensa que la sola pieza le va, no, si usted pone un piñón en el piso y le dice dame la hora, pues no le da la hora, ¿me entiende? Pero usted tiene que ponerse un objetivo claro y es, hombre, creérsela. Y creérsela más que obligarse a ganar, es obligarse a tomarse con calma la competencia, porque solamente eso le garantiza a usted una sostenibilidad en donde tanto la victoria como la derrota van a ser mejor acogidas. Y yo creo que eso políticamente es igual. Es decir, si nosotros nos dejamos llevar por el alarmismo, si nosotros nos dejamos llevar por las voces que están todo el tiempo o prometiendo el oro y el moro o diciéndonos que lo que estamos viviendo es lo peor que estamos viviendo, si nosotros nos sometemos a lo que nos están diciendo desde muchos medios de comunicación, que todo es al día siguiente la peor crisis, que no fue la peor, sino hasta que no se acabó la anterior, que era la peor crisis, que vino después de la anterior peor crisis. Y si nosotros creemos que de verdad es absolutamente terrible, si nosotros creemos en el fracaso, es más posible que fracasemos. Pero en la política, pues nosotros hemos sabido sobrevivir también muchas cosas. Y eso se ha sobrevivido no porque los gobiernos anteriores hayan sido buenos, sino porque en general la gente sobrevive y porque las cosas siguen y porque lo queramos o no estamos inmersos en un proceso colectivo que es existir en un país. Que yo pienso que se debería acabar, pero más allá de eso, creo que... Hay libro y hay monólogo. Más allá de lo que yo piense de los países, son procesos que son netamente políticos y por lo tanto netamente colectivos. O al revés, son netamente colectivos y por lo tanto son políticos. Nosotros si nos metemos en la cabeza que tener un gobierno malo y bueno hace parte de un proceso largo, no vamos a estar tomándonos cada gobierno malo o cada mal año de gobierno o cada mal mes de gobierno como si fuera lo peor que nos ha pasado en la existencia. Pues obviamente si es de vida o muerte, o sea, si las cosas son de vida o muerte y esto aplica en el caso del gobierno Petro, tanto para los críticos de Petro como para las voces desde el gobierno Petro que están diciendo que es que todo es de vida o muerte, va a haber un punto en que eso tenga unas consecuencias concretas muy dañinas que ya las está teniendo en nuestra tranquilidad porque somos un país mucho menos tranquilo ahora. Y eso es por cuenta de una discusión que está completamente desfasada sobre lo que podemos lograr y el tiempo en el que podemos lograrlo. Si nosotros acordamos que podemos tener gobiernos buenos y malos y seguir, si nosotros tenemos un acuerdo colectivo que esté por encima de los políticos, si nosotros tenemos un acuerdo político horizontal que privilegia el largo plazo y la cooperación, los procesos colectivos en los cuales no tienen ni siquiera que entrar un solo hijueputa senador. Si es donde tenemos nosotros que ser conscientes de la cualidad comunitaria de lo que nosotros estamos haciendo en un diálogo en donde podamos tramitar nuestros desacuerdos sin que eso tenga que pasar por el comportamiento de barras bravas, vamos a ser un país no más ganador, no vamos a ser el mejor país del mundo, pero vamos a ser un país, pues sí, vamos a ser un país que se derrote menos a sí mismo. Y menos pesimista, yo creo. Y malica, sí, es decir, vamos a poder jugar tranquilos y sobre todo jugar tranquilos es la base de lo que uno le decía, es que lo importante es participar, entonces claro, cuando uno vive en una mentalidad de barra brava donde el otro es la absoluta muerte, es decir, como si uno, ¿cómo hace para vivir? O sea, ¿cómo hace para vivir un hincha de huracán, por ejemplo? ¿Cómo hace para vivir un hincha de ferro, un hincha de talleres? ¿Cómo putas hace para vivir un hincha de...? El hincha de Valencia que casi desciende. Pero ¿saben cuál es el gran triunfo? Que esos equipos tienen una súper hinchada. Sí. En cambio, en Colombia, por cuenta de los privilegios, los procesos enfocados en el beneficio de una sola persona, la ladronería, que no digo que en Argentina no la haya, pero al menos se configuraron como equipos de las comunidades sino de poderes específicos. Hay equipos que pudiendo tener una hinchada no la tienen. Hay equipos que pudiendo tener una hinchada no la tienen y hay un montón de equipos que están ahí para rellenar una liga que necesita un teatro para que haya unos equipos que puedan tener hinchada. Y sobre esa base de los no hinchas, o sea, sobre quitarle a la gente el fútbol, terminan quitándole el fútbol también a los equipos porque solamente hay unos equipos que tienen hinchas y ellos son los que están pidiendo que se les dé la posibilidad de negociar sus contratos de televisión. Como no se hace eso tenemos un fútbol empobrecido, como tenemos un fútbol empobrecido tenemos un fútbol poco competitivo, como tenemos un fútbol poco competitivo vuelve el círculo a mostrarles que nunca jamás vamos a ganar nada y lo que ganemos además va a ser una cuestión de suerte. Si somos un país que sigue contando con la suerte, si somos un país que sigue contando con la magia de un talento que de repente aparece y después otra vez desaparece, o que aparece y desaparece frente a nuestros ojos como pasó con James Rodríguez en el Real Madrid que por razones completamente ajenas a su capacidad como futbolista termina saliendo de la plana titular de un equipo en donde podría haber sido el mejor jugador hoy, 100 temporadas seguidas, exacto. O sea, si nosotros lo hemos visto pasar ¿por qué no estamos haciendo las cosas de una manera distinta? Entonces, ese autosabotaje es político, es perfectamente político porque lo están gestando, yo no sé si así diseñado, pero lo están gestando en favor de una codicia individual que de ninguna manera le hace bien a un proceso colectivo que además debería ser de la gente como es el fútbol. Mire lo que pasó con la Superliga de Florentino, que le dio por hacer la liga esa europea con los no, como cojamos a los mejores equipos y ya, eso es lo que quiere ver la gente, eso es lo que quiere ver la gente en Yemen, eso es lo que quiere ver la gente en Qatar, entonces en vez de cimentar un proceso de largo plazo en donde hay equipos, escuelas, identidades barriales y una cantera real para los equipos o formas de jugar en donde la gente disfruta del fútbol por el fútbol y no del fútbol por el triunfo del fútbol que es otra cosa completamente distinta, terminan generando unos adefesios de negocio como la pretendida Superliga que yo creo que como idea no ha muerto pero debería en algún punto morir en favor además de los futbolistas como trabajadores porque eso se está haciendo a costa de las piernas la energía y la tranquilidad de un montón de gente que son trabajadores porque eso es lo que son los futbolistas trabajadores que son los millonarios de 20 años así marica absolutamente tenemos que resolverlo pero son gente que está trabajando y que se está desgastando y que tendría que estar reclamando por favor menos horas de juego pero además en contra de los hinchas que son los que configuraron las marcas que hoy están compitiendo porque es que nada sería del fútbol de Manchester sin la historia de Manchester nada sería del fútbol de Liverpool sin la historia de Liverpool y el Liverpool necesita del Everton y el Liverpool necesita el Manchester United y el Manchester United necesita el Liverpool y necesita el Manchester City es un sistema que en la competencia también tiene que saber cooperar si nosotros olvidamos o quitamos la historia lo que vamos a tener obviamente es una Superliga completamente vacía en donde los mejores están como en una película de ciencia ficción enfrentándose en el mismo estadio a la misma hora los mismos días y mientras tanto ponen a su equipo ve a jugar ligas eso es una locura pero eso es precisamente vaciar de propósito la única manera de conservar esos con procesos colectivos a largo plazo la única manera muy bien pues de hecho y ya lo último yo fui a verlo usted con Villoro además tuvo el privilegio de moderar en la feria del libro con una charla con Villoro y Caparrós semejantes genios Caparrós sobre todo si estoy furioso con Caparrós porque se burló de la jaca neozelandesa te digo hijo de puta ¿por qué güey por qué eres tan careverga deja la gente ¿qué te pasa argentino pedante mi señora llora de boca y burlándose burlándose el jaca ¿quién se ha burlado del jaca? mira te pasaron por encima por puche pluma y por sapo perro Santiago gracias Santiago muchísimas gracias y que viva la jaca yo creo que sí viva la jaca chau chau ¿qué es la que no sufrí? que es la que